La Federación Ecuatoriana de Fútbol dio a conocer el cronograma de trabajos que realizará el cuerpo técnico de la selección comandado por el profesor Gustavo Alfaro. Para este domingo los trabajos se realizarán a doble turno en la casa de la selección. Alfaro tenderá la prensa este lunes luego de la primera práctica y ya con el mayor grupo de jugadores convocados que empezará llegar este domingo a partir de las 18 horas. Para el martes 6 de octubre la práctica será a puertas cerradas y pasado el mediodía los tricolores emprenderán vuelo a Buenos Aires para su partido del jueves 8 ante el seleccionado de Argentina. Finalizado el partido en suelo argentino la selección retornará al país y retomará los trabajos el viernes 9 de octubre pensando en el partido ante Uruguay el martes 13 de octubre desde las 16 horas en el Estadio Rodrigo Paz Delgado. Además del cronograma la feb ha compartido fotografías de los jugadores que ya se encuentran entrenando en la casa de la selección de cara al debut de la selección nacional con Argentina. Los jugadores que ya se encuentran a las órdenes del estratega Gustavo Alfaro son Alexander Domínguez, Ángel Mena, Eric Ferigra y Félix Torres. Christian Ramírez salió lesionado en derrota del Krasnodar. El lateral izquierdo ecuatoriano quien hace unos días mencionó que no quería formar parte de la selección sufrió una lesión que lo obligó a salir del campo de juego al minuto 22 del partido en que su equipo el Krasnodar cayó derrotado por dos goles a cero ante el Dinamo de Moscú. Ramírez deberá realizarse los chequeos respectivos para conocer la gravedad de la lesión y el tiempo que le tocará estar fuera de las canchas. En la Major League Soccer, Javier Arriaga jugó en la victoria de su equipo el Seattle Sanders por 3 a 1 ante el Vancouver Whitecaps. El ecuatoriano que además es uno de los convocados por Gustavo Alfaro disputó los 90 minutos del compromiso. Luego del empate contra el Nacional, Fabián Bustos, director técnico de Barcelona Sporting Club, en rueda de prensa manifestó. El arranque de año nos costó, pero seguiremos peleando para estar donde los hinchas barcelonistas quieren. Daremos todo para ganar la segunda etapa. Además agregó, hay cosas por mejorar, la efectividad, la definición. Hemos cerrado cuatro penales en el semestre, que los trabajamos y practicamos. No dejamos las cosas al azar. Finalizó. En Rusia, el Sochi de Cristian Novoa superó 4 a 2 al Rostov con el ecuatoriano de titular durante todo el encuentro. Novoa tenía previsto viajar rumbo a Ecuador en el término de ese partido. Sin embargo, según información de Estudio Fútbol, el SAR no podrá estar para el compromiso versus Argentina por problemas de logística. Se ha complicado el tema de vuelos debido a todos los problemas causados por la pandemia del coronavirus. Novoa espera estar listo para el compromiso versus Uruguay en el estadio Rodrigo Paz Delgado por la segunda jornada de las eliminatorias. Leonardo Campana, que fue convocado para la selección por Gustavo Alfaro, fue titular en su equipo el Famalicao en actividad de la fecha 3 de la Liga de Portugal. Campana logró anotar un tanto al minuto 41, pero fue anulado por el VAR debido a una posición adelantada. El delantero, que en las próximas horas debe sumarse a la tri, fue sustituido al minuto 56. En esta misma liga, el Sporting Club Portugal de Gonzalo Plata, derrotó 2 por 0 al Portimonense. Plata fue suplente en este compromiso e ingresó al cambio al minuto 71. En la jornada 6 de la Ligue 1, Dijon perdió en su visita al Bordeaux por 3-0 en partido celebrado en el estadio Mahmoud Atlantik. El ecuatoriano Aníbal Chalá fue titular y jugó todo el compromiso. En Alemania, Carlos Gureso, quien milita en el Augsburgo, fue titular en su equipo en el empate contra el Augsburgo por la jornada 3 de la Bundesliga. Gureso jugó hasta el minuto 90, donde fue reemplazado luego de una aceptable actuación. La selección argentina anunció este domingo la nómina definitiva para enfrentar a Ecuador y Bolivia en las dos primeras jornadas de las eliminatorias sudamericanas, camino al Mundial de Qatar 2022. Lionel Messi, Paulo Dybala y Lautaro Martínez lideran la lista de 30 jugadores de Lionel Scaloni. El equipo el biceleste recibirá a Ecuador el 8 de octubre en Buenos Aires y luego visitará Bolivia el 13 en La Paz. En Brasil, Juan Cazares volvió a sumar minutos en su nuevo equipo el Corinthians en la jornada 13 del Brasiligrado. Fue empate 0-0 contra el Red Bull Bragantino del otro compatriota Leonardo Realpe. El defensa ecuatoriano se tuvo que conformar con ver el partido desde la banca de suplentes, mientras que Cazares ingresó al minuto 67 por Luan. Hoy se jugaron los últimos encuentros de esta primera fase de la Liga Pro. Macarea goleó 5-1 a Delfín en el Estadio Bellavista de Ambato. El jugador cetáceo Luis Kangá salió expulsado al minuto 55. En el Chucho Benítez, Guayaquil City se impuso por la mínima técnico universitario con gol anotado por Aguirre en el minuto 83. Y en el cierre de la fecha, Universidad Católica recibió al club Sport MLEC en el Estadio Olímpico Atahualpa. 4 por 1 fue resultado a favor de los camaradas. Douglas Costas vuelve al Bayern Múnich. Según el medio alemán Kikker, el extremo brasileño llegará al conjunto bávaro por una temporada en condición de cedido desde la Juventus. Será el cuarto extremo que demandaba Flit, para complementar a Sané, Gnabry y Coman. Según información de Sky Sport, Antonio Rüdiger, jugador del Chelsea, interesa al Tottenham, al Paris Saint Germain y al Milan. El periodista Fabricio Romano informó que Stefan El Charaui vuelve a la Roma cedido por el Shanghai Chengua. El extremo italiano de raíces egipcias ha estado compitiendo en la Superliga China el último año. Antes militó cuatro temporadas en la Loba. Históricas goleadas en la Premier League. En Old Trafford, el Tottenham superó 6 a 1 al Manchester United. Aston Villa aplastó 7 por 2 a Liverpool. Wolverhampton venció al Fulham y en Londres, Arsenal derrotó 2 a 1 al Sheffield United. En la Liga, el Real Madrid de visita venció a Levante, con goles de Vinicius Junior y Karim Benzema. Y en el Camp Nou, el Barcelona empató ante el Sevilla. Y en Italia, Atalanta goleó al Cagleri. La Lazio empató con el Inter de Milán y el AC Milan venció a la Especia.